Digan, buenos días, me atreví a mostrarte mis bragas Conozco tu amor y por aquella razón se resucia para ti Yo quiero ser, tu no la haces mi sueño Cuando me dices con ella atrás lejos Me insultas mucho a mi, ella vende mucho Eso lo sé, y esfuerzo conmeme A veces soy difícil de usar, y estoy de mal humor No sé, me más a cuando te sé, mi Juan No te debes negar, no te debes negar Te miré tu dolor, por todo mi color Pero por favor no me olvides, porque no voy a vivir Por eso me agradezco por no soltarte a ti Me pedí a mostrarte mis bragas Inesperado que te acercamos a no sol Y gracias por tenerme Y es por esa razón que estoy loca por ti No te debes negar, no te debes negar No te debes negar No te complacerás, solo con tenerme Pasar el tiempo contigo Mucho gusto Por eso me alegro en su cuerpo solamente a ti Me pedí a mostrarte mis bragas Me pedí a mostrarte mis bragas No te debes negar No te debes negar No te debes negar Seré más atrevida Hasta que te guste Hasta que te guste Y te acordaré lo que contó más Todo eso No veo mí Y por eso solo lo lees mirarte a mí Tu cuerpo No te debes negar No te debes negar Hasta tus sueños te miré Con todo mi color Estoy ansiosa desde junto a ti No te debes negar No te debes negar Por eso me alegro en su cuerpo solamente a ti Me pedí a mostrarte mis bragas Muchas gracias No te debes negar No te debes ne debes negar Nunca nos refer schwätta Med patients No te debes negar No te debes negar No molesta Muy cuál no Cidad